Belgrano, Camisaza por izquierda, busca la trepada de Alvarado, se abrió bien Alvarado, va por ese carril, por el izquierdo, llegan a marcarlo, se sacó dos de encima, para Camisaza le pegó el arco, gol, gol de Esportivo Belgrano, gol de Esportivo Belgrano, en 7 minutos, la corrida de Alvarado la dejó, para Camisaza que de media vuelta, la clavó abajo, nada pudo hacer Llanos, descuenta Esportivo, Toma vida en el partido, 2 a 1 ahora, absolutamente sorprendido por ese remate de Camisaza, me parece que pudo hacer más Llanos, por abajo del cuerpo le pasó, por abajo del cuerpo, ahí está, anunciado también por todo el gesto del cuerpo de Camisaza, muchísima velocidad.